Esperamos con su voto. Ya saben, Resistencia, se los encargo muchísimo, por favor, por favor, por favor, para que nos quedemos aquí. Team Tierra, Team Huracán Boricua. La casa de los famosos, Maripilli y Romé, piden el apoyo de la Resistencia para evitar la eliminación de Romé del reality. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Sin duda, una gala muy especial se llevó a cabo este 3 de mayo, pues los famosos no esperaban realizar las nominaciones cara a cara, por lo que al finalizar la dinámica de nominación, se dio a conocer que tanto Romé como Paulo, Patricia, al igual que Lupillo y La Melaza, son los cinco famosos que se encuentran en riesgo de ser eliminados. Uno de ellos podrá ser salvado el próximo domingo, 5 de mayo. Sin embargo, en este momento, todavía no se conoce al habitante que obtendrá este beneficio, por lo que tanto Maripilli como Romé, exintegrantes del Cuarto Tierra, el cual ya no existe dentro del reality, pues la habitación fue clausurada, decidieron irse de inmediato al gimnasio para pedir a los seguidores del Cuarto Tierra y a la Resistencia que les brindaran su ayuda para continuar dentro del reality. En esta semana, solamente es Romé el que corre peligro, pues recordemos que Maripilli logró obtener el beneficio de la inmunidad al ganar el liderazgo de esta semana. Es por ello que tanto Maripilli como Romé hicieron un llamado a los seguidores de la Boricua y a la Resistencia para que en esta semana apoyen a Romé específicamente, pues reconocen que quieren llegar juntos a las semanas finales, por lo que le pidieron tanto a los seguidores de la puertorriqueña como a la Resistencia que los apoyen una semana más para poder continuar dentro de la competencia. Sin duda, esta podría ser una ventaja para Romé, pues ahora que Maripilli no se encuentra en la tabla de nominación, los votos tanto de la puertorriqueña como de la Resistencia serán específicamente para Romé, por lo que tendría muy pocas posibilidades de convertirse en el eliminado, ya que cuenta con un gran número de seguidores que votarán para favorecerlo en el reality. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!